Sabes que me desespera, verte de brazos caídos, Otra vez te has confundido, y otra vez culpas a Dios, Pero déjame decirte, tú ya no eres un extraño, Y eres parte del rebaño, el Señor viene a buscar, Cuida, que no muera la esperanza, Mira, hoy confeco por venir, Habla, con Jesús directamente, Diré, que te indique, como ir, Tu camino en esta vida, puede estar lleno de piedras, Pero tú podrás con ellas, si levantas tu mirar, Ya no sigas de ese modo, se te ve tan confundido, Si el Señor está contigo, a donde quiera que tú vas, Cuida, que no muera la esperanza, Mira, hoy confeco por venir, Habla, con Jesús directamente, Dile, que te indique, como ir, Cuida, que no muera la esperanza, Cuida, que no muera la esperanza, Mira, hoy confeco por venir, Habla, con Jesús directamente, Dile, que te indique, como ir, Cuida, que no muera la esperanza, 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 Gracias.